Hola, vamos a ver los tulipanes, veis, yo ya tengo algunos abiertos, otros están todavía pequeñitos como este, este está súper pequeño, mira, bueno además de estar tan bonito, porque es que está bonito, mira que el amarillo no es un color que especialmente me guste para las plantas, mira, ahí está súper pequeño y cuando pasa eso es que lo he plantado muy tarde, y entonces pues no le ha dado tiempo a crecer, aquí está otra cabecita de tulipán, aquí dentro, bueno, lo que venía a deciros es esto de aquí, que ya no tienen la flor, está seca, sí que es verdad que podía engordar esta parte, esta de aquí, puede engordar y dar semilla, y a ver si hubiese en el jardín diferentes tulipanes haber dado una mezcla entre ambos, por ejemplo uno rojo y otro amarillo, pero claro, estos que tengo aquí no estuvieron con ningún otro, entonces para que los quiero dejar la semilla porque no intercambiaron su genética, entonces los voy a quitar ya de la tierra para que veáis, yo los dejaría un poco más, pero bueno, veis, ya están las, como se llaman las raíces, parecen fideos chinos, están como, parece un fideo de arroz, y bueno, veis, ya están, ya están poco tersa, y no, no va, no va a hacer mucho más por el, por el ejemplar del bulbo, entonces las voy a quitar ya, mirad, vamos a ver, mirad, se corta, por aquí, esto se tira, y esto se puede dejar si queréis, aunque yo lo corto, vamos a cortarlo, bueno, y nada, y se va a dejar secar, vale, le quito ahí un poquito la, la tierra, si queréis, yo le dejo siempre esta, esta piel que lo cubre, y nada, y se va a guardar así cuando esté seco, vale, lo voy a dejar aquí, vamos a quitar este, este de aquí, mira, se, si estuviese en tierra, que estuviese un poquito mojada, claro, tiráis de él con cuidado, y lo sacáis, sin hacerle daño, aquí hay un hijito súper pequeñito, el año que viene, pues crecerá, si, si no se ha, si no se seca, vale, vamos a quitarlo, esto, esto luego se secará, y vamos a quitarle las raíces, vamos a cortárselas, así, bueno, ya verás, ahí, bien, es que se le ha ido la peliculita que tenía, vamos a quitarle otro, aquí, así, con cuidadito, bueno, mira, aquí tiene otro hijito, vamos a quitarle esto, fuera, vamos a quitarle las raíces, y la peliculita, si queréis, este lo voy a cortar más cerca, vamos a quitar otro, vamos a quitarle, nada, ahí lo vais retirando su tallo, sus raícitas, nada, las podíais dejar, eh, yo las quito así un poquito, no sé, por estética, pero se pueden dejar, y el año que viene estando seca, en cuanto toca un poquito una zona de humedad, va hacia arriba, y hidrata la base nueva, otra vez, de las raíces, así que, que casi que es preferible que estén las raíces, sequita y larga, pero bueno, yo, yo las corto, no sé, manía, esto, tan bonito, lo podéis dejar en un vasito, así, ya veis que queda bonito y todo, y, vamos a ver, lo guardaríamos en una cajita de cartón, hasta dentro de ocho o nueve meses, ¿vale? se quedarían así, ¿veis? qué bonito, y estos, pues, pues pasará dentro de veinte días, un mes, pues que también los recogeré, los bulguitos, para tenerlos el año que viene, de nuevo florecido, cada bulbo, me dará flor, tres, cuatro, cinco años, pero es verdad que, que luego se vuelven viejitos, mueren, pero sus hijos engordarán, y llegarán a ser, pues, maduros, como sus padres, ¿vale? bueno, voy a guardarlo, muchísimo, y,